Este programa es apto para toda la familia, no contiene señal de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Titulares de las principales informaciones que esta noche les vamos a presentar en Impacto Tránsito Bucaramanga lanza campaña Para que los padres de familia no sigan siendo irresponsables ni transporten niños en sus motocicletas En la entrada a la Ciudadela Real de Minas Un motociclista arrolló a un peatón que tal vez de manera imprudente se atravesó en la vía del motociclista y a exceso de velocidad Programa para 20 mil hogares felices del alcalde de Bucaramanga para adoptar de vivienda a las personas que no lo tienen no es un regalo de las casas Es lo que dijo el alcalde, es para las personas que se hayan inscrito previamente Mucha gente pensó que eran casas gratis que el alcalde quería dar y eso no es cierto Le vamos a mostrar como en Ciudad Valencia una mujer de 65 años Se le murió su tía de 96 y la señora ¿Qué fue lo que hizo? Pues en vez de enterrarla esta señora que ustedes ven en pantalla o denunciar la muerte La señora lo que hizo fue envolver el cadáver en sábanas plásticos con vinagre con alcanfor para embalsamarlo Y así evitar que la echaran de la casa porque ella vivía de la pensión de la tía de 96 años Y si se moría la echaban de la casa y de pronto ella también se quedaba sin comer y eso fue lo que pasó Le vamos a mostrar como también con grúas el comandante de tránsito de Bucaramanga Javier Villabona y los agentes inmovilizan las motocicletas que no cumplen con los requisitos Todos los días se están haciendo operativos especialmente contra la piratería Según lo que dice el comandante de tránsito Javier Villabona Ratas, ratas y ratas haciéndose pasar por transportadora de una empresa transportadora Quisieron robar en un depósito de drogas Los vemos cuando suben las escaleras y tratan de hacerse pasar como los que traían la mercancía Suben a las escaleras la bodega del tercer piso de esta empresa ubicada en el barrio Alarcón Intentan robar pero no pudieron porque la secretaria muy trucha se dio cuenta y no permitió el robo También le mostraremos como los ciudadanos felicitan al tránsito de Bucaramanga Por los operativos que está desarrollando en contra de la piratería Por esa razón no tienen razón los taxistas Discúlpeme, no tienen razón por esa razón, qué tonto Por esa situación no tienen razón los taxistas Que demandan al alcalde porque no está haciendo nada contra la piratería Ladrón oportunista, quién es este sujeto que llegó a un negocio del barrio Alfonso López En su motocicleta en compañía de otro compinche Pidió unas cosas de alto valor y le dijo al dependiente que por favor le entregara otra Y cuando este dio la espalda este sujeto se voló con su motocicleta sin pagar las cosas Y eso es lo que tiene por costumbre hacer en varios negocios según hace el denunciante Porque está tiempo de juego ahí Atlético Bucaramanga y no sé qué más ¿Qué pasó? Mira aquí abajo Atlético Bucaramanga aquí abajo, vea También le mostraremos como El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández presentó el plan de desarrollo del municipio Ante el consejo de esta ciudad Vamos a estar muy pendientes para adivinar cómo es que van a trabajar los concejales de Bucaramanga El plan de desarrollo Las lluvias afectan la carretera a Málaga Por esa razón la vía Charalá-Sanquil también tiene algunos problemas Y la vía Río Negro-Santa Cruz de la Colina también está con bastante afectación Una campaña que estará desarrollando impacto Soy motociclista, no tu víctima para los conductores de carros que chatean Mientras van manejando, se las vamos a mostrar también aquí en impacto En pie de cuesta, el coronel Raúl Pico, comandante de la policía metropolitana Denuncia que en algunas fincas se están realizando fiestas clandestinas con menores de edad Que consumen trago y drogas Y lo hacen en la finca para evadir el accionar de las autoridades Y por eso serán judicializados en las próximas horas Comenzamos Tránsito lanza campaña Para que los adultos, los padres de familia No transporten niños Que eviten que estos niños se maten Al transitar con sus padres en motocicleta Y sufrir algún tipo de percance Esto es lo que dice la información Con este mensaje y un féretro como símbolo de sensibilización Ante el incremento de accidentes en moto que han dejado como víctimas a menores La dirección de tránsito de Bucaramanga adelantó la campaña para prevenir la fatalidad sobre las vías Que no hagan zigzagueo, que no estén adelantando por la derecha Que anden con el casco ajustado, que anden con las luces encendidas O sea, a que respeten su vida y respeten la de los demás De los 28 accidentes graves presenciados con moto en lo que va del año 16 conductores han fallecido Según el director de tránsito de Bucaramanga, Miller Salas Ya son tres los niños que han muerto por la irresponsabilidad de sus padres Que violan la ley 769 del 2002 La cual prohíbe que los niños menores de 10 años sean transportados en velocípedos Para que no transporten niños menores de 10 años en las motocicletas Que no vayan más de tres personas en la motocicleta O sea, la motocicleta es para dos personas solamente Señor, cargar el casco abrochado y eso, y con luces prendidas Sin embargo, hay inconscientes que a pesar de conocer la norma La siguen infringiendo Él es mi hijo y en la ley está que si es mi hijo sí lo puedo cargar Vamos para una cita médica Pero igual llevo la precaución, tampoco voy a correr ni nada de eso Menores de 10 años no pueden cargar en las motocicletas Es para que tome conciencia Igual yo con precaución, igual es mi hijo y en la ley dice que por ser mi hijo sí puede cargar Aunque esta era una jornada pedagógica, advierten las autoridades que la ley es clara Y que debe aplicar el procedimiento contravencional que ordena la inmovilización de la motocicleta Traslado en la grúa y la imposición de un comparendo por 180 mil pesos Bueno, Yadir, póngame solo ese pedacito En donde la señora dice que la ley la autoriza a llevar al niño porque es su hijo Póngame solo ese pedacito porque es imposible Vea, si yo soy bruto, yo no puedo opinar sobre cosas que no conozca Entonces, digo que dejar de ser bruto y mejor me quedo callado Pero si yo conozco la ley y digo que la ley me autoriza es porque la ley lo autoriza Pero señora, no sea, piense La ley no la autoriza a usted para llevar menores de edad en la moto Eso es mentira La ley 1383, lea la señora porque uno no puede ser tan ignorante Lea la ley 1383 La ley 1383 dice que está prohibido llevar menores de 10 años en la moto Y la resolución de tránsito Bucarabanga de octubre de 2015 También prohíbe, 14 perdón, también prohíbe que se lleven niños menores de 10 años en las motocicletas Entonces, miren lo que dice la señora Aunque esta era una jornada pedagógica, advierten las autoridades que la ley es clara Y que debe aplicar el procedimiento contravencional que ordena la inmovilización de la motocicleta Traslado en la grúa y la imposición de un comparendo por 180 mil pesos Es cierto, vea, es un comparendo que le hacen, la inmovilizan Entonces, usted por qué se expone llevando niños en la moto No se exponga Conozca la ley, la ley así sea su hijo La ley no lo autoriza que lleven menores de 10 años en la moto O que lleve 3 en una moto, está prohibido Y es causal de inmovilización Por eso yo estoy de acuerdo Que a señoras como esta, que no cumplen la norma Y a padres de familia que llevan bebecitos o niños en medio de ellos 3 en una moto y hasta 4 Que le quiten los niños también Segan a acompañar de procesos de bienestar familiar No olvide que si usted necesita un buen mecánico, un buen técnico automotriz Usted debe llamar al siguiente número telefónico Son muchas las personas que ya han llamado Pueden llamar al señor Eliud Alvarado Al número que le vamos a colocar en pantalla Eliud Alvarado, técnico automotriz ¿Cuál es el teléfono, Yadir? Para que si usted necesita el técnico especializado en cajas automáticas Pues que lo consiga Si usted necesita Mire, ahí está el teléfono 317-844-4508 No, espere, espere, espere 317-684, disculpe 4508, repito Eliud Alvarado, técnico automotriz 317-684-4508 Llámelo Ya muchas personas se han llamado A Eliud Alvarado Porque han necesitado Carajados Quieren estar locos estos motociclistas Necesitan un técnico automotriz Entonces ya saben ustedes Allí mismo lo consiguen Seguimos en impacto Estamos dándole orden un poquitico a estas motos Saludo Para la hermosa Diana Prieto La hija de Pata Brava Orlando Prieto Y de doña Cecilia La hermosa doña Cecilia La esposa de Pata Brava Que está en sintonía También saludo Para su hijo Martín Prieto Que nos está sintonizando Pero para la hermosa Diana Y su bella hija también Paulita Un saludo muy especial Saludos también para los taxistas Búbenos que tienen Bucaramanga No los chancletudos Oliendo a chucha Pecuequientos Manejando en camisilla Mal hablados Groseros Como uno que Lo han rechazado De todas las redes de seguridad Y él creó su propia red de seguridad Diz que de seguridad Es una recocha De grosería De ofensa Pero bueno Yo quiero saludar A un buen taxista Si usted necesita Los servicios de él Llámelo Este buen taxista Se llama Jesús Antonio Bautista Saludo motero Don Jesús Antonio Placer saludarlo Es preso A cualquier destino Es climatizado Tiene aire acondicionado Confort Calidad Responsabilidad Servicio por hora A las 24 horas Llame a Don Jesús Antonio Bautista A 315 280 2936 Repito 315 280 2936 Seguimos en impacto Mire en la entrada De la ciudad de la Real de Minas Este accidente absurdo Que ocurrió por un motociclista Irresponsable Que maneja A altísima velocidad Bajando Y en una zona peatonal Que empieza a ser La ciudad de la Real de Minas Y un peatón Que se cruzó Imprudentemente No por la cebra Por la zona peatonal Sino por donde no debía Casi que en la curva Vea Esto ocurrió Mire el peatón Tirado ahí en el piso El motociclista También Golpeado ¿Por qué? Porque El motociclista Iba corriendo Ah la señora Fue la peatón La peatón Hay tres videos ahí No hay sino uno solo Ahí pensé que habían tres Ah bueno Esos tres Repítamelo Porque vea La irresponsabilidad La que están atendiendo Allá es una señora Y el motociclista Que está aquí En este lado La moto cayó allá Y mire la señora La están atendiendo allá Una señora Peatón Irresponsable Dígame usted por ahí Usted ve una zorrachita Vea una zona peatonal ¿Cierto que no? Los peatones ¿Por qué están siendo Irresponsables? ¿Por qué no cruzan Por las cebras? Y los motociclistas Y conductores de vehículos ¿Por qué no le bajan La velocidad Y paran? Y paran en donde Estén las cebras Las zonas peatonales No dice a que alguien Se le tire Qué idiota Ese motociclista Que no le baja La velocidad En la zona peatonal Si arriesga A que un peatón Irresponsable Como esta señora Se le atraviese Y en la moto Vaya para los patios Y él vaya para los patios También a pagar Un comparendo Que vale 308 mil pesos A pagar también Grúa Y a pagar Patios de 26 mil pesos Diarios Además Como le inmoviliza La moto Le digo Va con un proceso En la fiscalía Por lesiones personales Culposas No tuvo la culpa Quiere decir eso Pero pensemos Conductores de motos Y de carros Las zonas peatonales Bájenle casi que a parar Porque usted no sabe Quién se le atraviese Porque lleva La zona peatonal Y ahí si Usted rodea un peatón En una cebra En una zona peatonal Tenga Ya es prácticamente Lo llega a matar Es homicidio Doloso Y si lo llega a lesionar Es lesiones personales Dolosas Hay que tener mucho cuidado Saludos A la señora Raquel Y a Paola Rey Raquel Benavides Y Paola Rey Mujeres de Dios En el barrio Alarcón Que nos están sintonizando También al sanchista A tachista Gerson Raquel Saludo motero Para nuestro amigo En la vereda Los Santos Eso es en el norte Bucaramanga ¿Cierto? De la vía Batanza Sí Pues la vereda Los Santos A Wilson Aguilar Y su señora Homaira Ortiz Placer A mí me encanta Cuando le doy la mano A una persona trabajadora A una persona buena Como ese señor Nelson Aguilar Y a su esposa Homaira Ortiz En el barrio En la vereda Los Santos Que nos está sintonizando Saludos también Para la bella Laura Hernández Y su familia Que nos están sintonizando No recuerdo el nombre De la tipografía Mándeme un mensaje Para acordarme Porque la verdad No me acuerdo Saludos para Juan José Cornejo También agente de tránsito De Bucaramanga Que está en la sintonía De impacto A esta hora El programa 20 mil hogares No es Es un programa Del alcalde Pero es para Darle la facilidad A las personas De que tengan vivienda ¿Qué era la facilidad? Cuando Rodolfo Fue el candidato De unas cartas En esas cartas Decía Que debía ingresar A la página web Tal Inscribirse Como beneficiario Porque usted quería casa Lo hizo cuando era candidato Si ganaba la alcaldía Les iba a ayudar A las personas Que ya hayan inscrito Y que bien Eso está bien Porque muchos Se ilusionaron Pero otros bobitos Hoy Se fueron a la ciudadela Real de Minas A donde está El instituto de vivienda Bucaramanga Y mismo Hicieron filas Desde temprano Largas filas Primero que todo Tenían que llevar La carta En donde la carta Era que se habían inscrito Tenían que verificar Que efectivamente Se habían inscrito En la base de datos Si estaban inscritos Podían ingresar Para que dieran Que lo que quiere el alcalde Que usted tuviera el lote Le van a regalar el diseño ¿Cierto? Usted tiene que pagar el lote Y usted va construyendo De acuerdo con el diseño Que se le dé Y el plano urbanístico De diseño Que también se le dé Pero mucha gente pensó Que era vivienda gratis Y ni siquiera Muchos de ellos Habían votado Por el alcalde Rodolfo Hernández Como medio caídos Del zarzo También algunos No, mírelos La esperanza De una vivienda digna Dobló la esquina De la calle 34 Con carrera 35 En el barrio Las Américas Aquí centenares De bumangueses Acudieron al llamado De la alcaldía Para el programa 20 mil hogares felices Estamos en este momento Diseñando los proyectos Estamos adquiriendo Los predios Posteriormente Paso a paso Vamos a ir esto Alimentando esa información Que yo sé que la gente Está a vida de eso Pero nos lo irá diciendo El proceso En sí realmente En este momento Estamos encaminados A dar información Acerca de la inscripción Que cada uno tuvo Validar la información Que ellos pusieron Para poderla filtrar Lógicamente Con otros organismos Del estado Muchas personas Sacrificaron tiempo De trabajo y sueño Madrugando desde las 5 De la mañana Para alcanzar La oportunidad De un hogar feliz Pero este esfuerzo Se encontró Con la frustración De no tener la carta Que distribuyó En campaña Rodolfo Hernández Ninguna solicitud De vivienda Porque ahí Lo que están exigiendo Es la carta Que dio Rodolfo Antes de las elecciones Y el que tenga Esa carta Dicen ahí Que entregaron 60 mil cartas De las cuartas Ya han sacado Dice que 20 mil Y no hay sino 40 mil Que están ahí Ya seleccionadas De tal manera Que los que no votaron Por Rodolfo Pues parece Que no tenemos Ningún derecho A vivienda Dicen que Sin las cartas No No hay posibilidad De hacerse A la vivienda Otros con más suerte Presentaron El controvertido Documento Y lograron Una silla En este auditorio Donde recibieron Las primeras instrucciones Del programa social Incluso yo voté Por él Se firmaba Se llenaba Un listado Se firmaba La firma Nosotros Y respectivamente El grupo De la avanzada Nos daba la cartica El grupo de la avanzada Funcionarios del Invisbo Indicaron Que todos Podrán acceder A este programa Sin la necesidad De presentar La carta De Rodolfo Hernández Asimismo Reiteró Que no son viviendas gratis No La única Posibilidad Que tienen Son aquellos Que se inscribieron En la página De internet La carta Era un medio Informativo El cual Decía que se tenía Que registrar En www.20mirogarreferices.com Quienes cumplieron Con ese propósito Son aquellas personas Que optan Por atender Los beneficios Del programa No El alcalde Desde un principio Y todo el mundo Lo sabe Desde su campaña Manifestó Que no iba A ser vivienda Gratis Vamos a estar Muy de la mano Seguramente De los planes Que tiene el estado Para vivienda El proyecto De vivienda 20 mil hogares felices Se desarrollará En el sector Del norte De Bucaramanga 125 o 150 En motos y motos Motos y motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana En carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santandariana Que buena Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Ya dijimos Que el saludo Moteros Para la bella Funcionaria De la dirección De tránsito Diana Prieto Que está en la sintonía Su mamita hermosa Que la quiero mucho A la señora Cecilia Está en sintonía También para Urielguardo Márquez Nos informa Que en este momento Asesinaron a un hombre En un barrio De Girón De cuatro impactos De bala Lo acompañaba Una mujer Quien recibió Un impacto De bala En una pierna Y fue allá A un centro Asistencial Los hechos Sucedieron Aproximadamente A las 7 de la noche 40 minutos En este momento Hay gran congestión En el lugar Ya que es la única Entrada De los barrios Villampis Puerto Madero Y Cámbulos Eso es lo que me dice Urielguardo Márquez Y muestra la foto De una persona Que fue asesinada La foto es de la operación Tránsito Bucaramanga En un establecimiento público Parece que es grave Quedó doblado Sobre una silla Más adelante Vamos a intentar Reproducirla Saludo también Para A Diana Anita Prieto Ya la saludamos Para Lady Duarte Que nos está sintonizando Y también A Gregorio Villamizar De parte de su hija Sarita Quien está en la sintonía También Muchas gracias A la bella Lady Duarte A Laurita Hernández Y toda su familia Ya la saludamos A la señora Street La mamá de los pollitos La mamá de los duro Allá De la Graficor Graficas Impresores La única empresa Que tiene una Impresora digital De grandes proporciones Es inmensa No recuerdo Contiene como unos 10 metros 10 o 7 metros Lo cierto es que Imprime cuero Imprime tablet Imprime acrílico Imprime Bueno lo que usted le quiera Para grandes trabajos Para grandes vallas Usted lo puede hacer En Graficor En la calle 42 ¿Estoy bien? Calle 42 Entre carreras 12 y 13 Está Graficor Saludos para la familia Lemus Que nos está sintonizando De Graficor También queremos saludar A José Luis Jerez Dice que los moteros Los mototrabadores Ya están Concientizando De que hay que respetar Las normas de tránsito Y no llevar niños Bueno son muchos Los amigos Que están listas De la sintonía Como Nani El hombre que pinta Los tanques De las motos Y pinta las motos Técnico especializado En este tema Nani En la carrera 18 48 6 3 Ahí al lado De Santanderiana De casco De Fort Plas Está Pintunani 317 473 56 91 Nani En sintonía A esta hora Seguimos Mire como En Ciudad Valencia Una señora De 65 años Cuidaba A una abuelita De 96 años La señora De 65 Temía Que algún día La viejita Se le muriera Entonces dijo Si la viejita Se muere Si mi tía Se muere Pues A mi me echan Para la calle Yo con esta edad Que tengo 65 años Quien me va a dar trabajo Y si se me muere Pues que hago No Entonces Yo no reporto Para que Pueda seguir llegando A la pensión Y a mi me sigan Dejando vivir En la casita Y tenga la comida Asegurada Porque yo con 65 años Tan viejita Donde me van a dar trabajo Yo cuidando A mi tía De 96 años La cuidó Se murió La viejita De 96 Y dijo No la reporto Mejor voy a hacer Como hacían los egipcios La voy a embalsamar Averiguó Con alcanfor Con vinagre Para evitar Que se pudiera El cadáver Y oliera feo Todos los días Compraba vinagre En la tienda Del señor De la esquina Que era que Cuidaba una enfermita Y resulta que Los vecinos Ya no se aguantaron La pizquita Que salía De la casa El cadáver humano Es lo peor Que hay Lo peor Que huele Más que el cadáver De cualquier animal El cadáver humano Es lo peor Y los vecinos No se aguantaron Reportaron A la policía Cuando llegaron Encontraron Que la señora Cuidaba A una muerta Una persona Que llevaba Ya como un mes Y medio De muerta Totalmente Perplejos Permanecen Los habitantes De Ciudad Valencia Luego que Esta mujer De 65 años Embalsara Y ocultara El cadáver De su tía Doña Miriam Picón De 95 años De bastante Incómodo Para la comunidad Deseo que esto No vuelva a ocurrir Durante casi dos meses Y con elementos caseros Como vinagre Y alcanfor Para embalsamar La mujer Mantuvo en silencio La muerte de su familiar Quien se encontraba Envuelta en bolsas plásticas En la sala Del segundo piso De esta vivienda Aquí en el barrio Pues no había Habido Una cosa de esas Digámoslo así De ser una muerte Ahí Pero cuál es la razón Para haber callado El fallecimiento De su ser querido Ella prefiere Guardar silencio Aunque dicho motivo No ha sido confirmado Testigos señalan Que la sobrina De la oxisa Padece de trastornos mentales Y además temía Ser desalojada De su vivienda Pues era con la pensión De su tía Que se pagaba el arriendo Porque es que Tenerla más de un mes Ahí en la pieza Ahí embalsamada Sin nada Y todo el mundo Aquí que pasa uno A tres casas Y no sabe uno nada Mientras los residentes De esta zona De Florida Blanca No salen del desconcierto El cuerpo de la mujer Ya reposa en la morgue La policía investiga Pero ella La mujer que prefirió No darle cristiana sepultura A doña Miriam Se encuentra en libertad Bueno ojalá ya las autoridades Investigativas de la Sijín Y la misma policía de Girón Haya dado con el paradero De los responsables De la muerte De un señor En ese barrio Saludos Para ¿Quién como es que se llama El productor El camarógrafo? Caled Uy tiene nombre De hombre valiente De hombre honesto Tiene un nombre bíblico Muy hermoso Caled Saludos Caled Caled es un practicante De el SENA Aquí en Televisión Ciudadana Y también saludamos Para Brian Galindo En Paisandú De la Vía Refugio En Piedecuesta Quien nos está sintonizando Él, su familia Él también es uno De nuestros compañeros Aquí en Televisión Ciudadana Saludos motero Cuando usted piense Comprar repuestos de motos ¿En qué piensa? Usted debe pensar En comprar repuestos Originales Que no le meta Repuestos chiviados A la moto Para que se le dañen Pero repuestos Que sean más baratos Que en el concesionario Por eso yo le recomiendo Que vayan y los compren Diga que va de parte De José Velázquez De impacto ¿En dónde? Solo motos En la carrera 21 Calle 41 esquina O en almacén C motos En la avenida Quebrada seca Carrera 13 En toda la esquina Hay repuestos Para Suzuki Para Yamaha Para Uteco Para Acaté Para Honda La marca de motos Si usted quiera Pregunte Hay llantas también El montaje Si compra la llanta Es gratis Además el cambio de aceite Es gratis también En solo motos La 21 En almacén C motos Carrera 21 Con calle 41 En la avenida Quebrada seca Carrera 13 En toda la esquina Diga que van de parte De José Velázquez De impacto Para que Estas ventas allí Saludos para Carlitos También para los administradores De C motos Y todos los trabajadores Que están sintonizando Saludos motero Para el loco Acuña El loco Acuña Técnico de motos Que va y compra Los repuestos También en C motos ¿No? Firme ahí Saludos motero Ah ya saludamos A Brian y a Caled Nuestros compañeros De aquí de Televisión Ciudadana Que nos están sintonizando A todas sus familiares También sus familiares El grúas Con grúas Hoy pillamos una nota Al comandante de tránsito Que no lo habíamos visto Operando en la calle Porque él era un hombre De oficina Un hombre muy preparado Y reemplazó a Gerardo Hernández Según la designación Que le hizo El director de tránsito Miller Salas El comandante de tránsito De agentes de tránsito De Bucaramanga Javier Villabona Lo encontramos hoy Haciendo fuerza Y como cualquier Agente de tránsito A un motociclista Que no cumple Con las normas de tránsito Subiéndole la moto A la grúa Y despejando La zona de los peatones Donde parquean motos Y carros Ocupando Por donde pasan Los peatones Esto ocurrió En la calle 51 Con la avenida O con la avenida González Valencia Ahí está mi amigo Amaya Que nos hace el saludo Montero y nos saluda Escuchemos Amayita Bueno señor comandante Buenos días Señor comandante Buenos días Señor comandante ¿Por qué se realizan Este tipo de operativos? Por eso Por diferentes inflaciones O con los documentos Este es por documentos Y señor comandante ¿Qué van a hacer Con toda esta cantidad De vehículos Que va a enviar Como aquí La zona peatonal En donde De verdad No se está cumpliendo Con lo que estipula El código de tránsito Y este señor En contravía Se metió también ¿Qué quiere decir Señor comandante Sobre este tema? Bueno por ahora Estamos dentro De manera progresiva A que las personas Desconocen mucho Del verdadero uso En el espacio público Esos son áreas Teatronales Bueno y ¿Qué tiene que decir Ustedes para los motociclistas Para los conductores Que no respetamos A veces las normas Parqueamos Habiendo un parqueadero A media cuadra Como el caso De la calle 28 Carrera 18 Electrificadora Que parquean En doble línea En la mitad de la calle Parquean los carros Y las motos Bueno Hasta el momento No he estado allá Para decirle Así está cierto Pero lo que mire Puedo decir Es que nosotros Estamos estudiando Con los estés En la medida De las capacidades Que tengamos De los elementos De las grúas Sí señor De las grúas Bueno pero entonces El llamado para las personas Ah bueno Los concuerdos De bicicletas Y vehículos Deben respetar Los espacios públicos Sabemos que hay Escasez de parqueaderos Que los deben ellos Solucionar los tránsitos No les puede solucionar Los espacios Bueno esto es lo que dijo El señor comandante De tránsito de Bucaramanga El nuevo Javier Villabona Un hombre de muy pocas palabras No tan elocuente Como mi amigo Gerardo Hernández Quien dicen Que demandó A la dirección De tránsito O perdón Interpuso una acción De tutela Contra el director De tránsito Y posiblemente La gane Porque él ya ganó Una Ya ganó un proceso Y lo tienen que restituir No se sabe Si lo restituyan Como en el cargo Como comandante De tránsito O como subcomandante Algo pasa Pero lo cierto Es que Gerardo Hernández Ya estaba listo Para pensionar Y por eso Lo llevaron Lo que pasa es que Lo sacaron muy feo Pero bueno Saludo motero Para todos los muchachos Para Maya Para Cornejo Para Pinzón Para Rueda Olman Pinzón También que nos está Sintonizando Y el otro Pinzón ¿Cómo es que se llama? Saboyá ¿Cómo es que le dicen? Bueno Bueno a todos los amigos También a Cornejo Juan José Cornejo A todos los que están Sintonizándonos A esta hora Mire como los ciudadanos Siguen felicitando Al director de tránsito Un ciudadano Que iba en un carro Grabó este video En donde se dio cuenta Como los agentes de tránsito Estaban dándole duro A la piratería Carros piratas Y motociclistas piratas Que también Hacen trancones No acomodan bien Sus vehículos Lo acomodan casi Que en las paradas Del bus La gente Los buses Tienen que tirarse A la mitad de la vía Entonces yo estoy de acuerdo Que hagan esos operativos Contra esos malos Mototrabajadores Que le dañan el trabajo A los que sí Son mototrabajadores Pero cumplen las normas Esto ocurre Como les decía En pleno Megamol En la carrera 33 En donde Como ustedes pueden ver Los agentes Ah no Pero esto no es Megamol ¿Cierto? Este es el colegio La Merced En la 33 En donde estaban Haciendo operativos Contra la piratería Vea Carros piratas Que iban transportando Gente automóvil Y motociclistas Que no cumplían Las normas de tránsito Y este ciudadano Desde su carro Grabó el video Y me lo envió a impacto Bien Por ese ciudadano Que cumple Esta excelente labor Y vea Como aquí El desorden Si quiere Devuélvame un poquitico Más ahí Más atrasito Donde estaba Donde al final Al final Devuélvame un pedacito Más adelante Usted con el cursor Ahí No se preocupe Donde hay Donde hay un cruce Ahí 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 Pare Más atrás Se pasó Entra con el cursor Para atrás Pero mire Otra vez Bueno Ahí Mire aquí Aquí vea Ah bueno Ustedes vivís con razón Mire este es el colegio La Mercedes Usted que ven ahí A la parada de U Cierto Dice en la calle 68 Mire como este motociclista Desordenado Ahí De la Camisa azul Y la moto negra Y el otro que venía ahí también Que tiene como una camisita roja O una raya roja Delante de los agentes de tránsito Ahí Que van a hacer el cruce No esperan atrás Como debe ser Por eso es que Ahí es donde se necesita Una canalización Señor director de tránsito Colóquele Volardos Y colóquele Conos altos De modo que los motociclistas No se puedan pasar Pero ahí es donde se necesita Una canalización Y ciérrelo hasta allá Porque el cruce A la izquierda Ahí Es permitido Lo que no es permitido Es que se va Hagan Uno ahí a la izquierda Otro enseguidita Y otro enseguidita Y fuera de eso La parada de bus Que trancón que se hace Todas las mañanas Ahí se ha liado El viaducto García Cadena Y ya le habíamos dicho Al director de tránsito No sé por qué No ha operado sobre eso Doctor Miller Salas ¿Seguimos en impacto O vamos con una pausa? Usted dirá Y me diga ¿Cuáles son nuestros anunciantes? No lo escucho Saludo motero Para nuestros amigos Que están sintonizándonos Ah bueno Vámonos entonces De una vez Resulta que hay un sujeto En el barrio Alfonso López Que es ladrón Es oportunista O qué será Yo no lo estoy calificando Si es ladrón Él sabrá Es un oportunista Sí ¿Qué hace? Mire las imágenes Este tipo llega a un negocio En compañía de otro sujeto En esta motocicleta ¿Qué marca ella? Dile ¿Es una vivas? Una No eso es como La misma de las suyas Una V 125 Color negra Pilas Mire cómo va vestido el señor De pronto Con ese sujeto Piden en el negocio En que creo que es una ferretería Pidió Un artículo Costoso Cuando la persona Se lo trajo Dijo Ay hágame el favor Muéstrame ese otro Que está más atrás Y cuando le dijo Más atrás Se le sube en la moto Y arranca el maestro Pero vea No pilló que las cámaras Habían ahí Y le íbamos a mostrar la cara Muéstrame Le vi en la cara A este sujeto Porque a todos estos Que son oportunistas O se la dan de ladrones Yo no sé si el señor Sea ladrón de profesión No sé Pero lo cierto es que En el barrio Alfonso López Cometió Un hurto Según dice el denunciante Que bien así de una vez Es correcto Que le vea la cara A este precioso angelito Que robó en los negocios Que robó a una persona En el barrio Alfonso López Y que ya le instauró La denuncia penal Estoy esperando que me mande La denuncia penal Efectivo Cuando usted quiera Comprar una moto ¿Qué debe hacer? Una moto Compre la de motos y motos ¿Por qué? Porque en motos y motos Le venden la agility Una moto señoritera Bonita Para cuando uno tiene Rápido Que sale Y tiene un baúl grande Es una moto más económica En gasolina Que en cualquier otra motocicleta Scooter Más rápida Los repuestos más baratos Además Usted consigue En motos y motos En todas las sucursales Que ya le vamos a mostrar Usted consigue En esas motos y motos La moto de alto cilindraje La AKT Perdón La AKT Las Kawasaki Las Kawasaki La Kawasaki Versys 1000 La Versys 650 La R6N La Z800 La Z1000 ¿Sí? Las Ninja 650 Y la Ninja 1000 En fin Cualquier moto Las Pulsar Todas las Pulsar Pulsar 135 Pulsar 150 Pulsar 180 Pulsar 200 Pulsar 200 NS ¿Cuál moto necesita? La que no le gusta La gasolina La Autocotio Pues también la venden allá Y en manejar Donde usted consigue Los seguros de motos Yadir Tenemos una imagen De manejar ¿Cierto? Ayer la trajimos Mire a ver Dónde está Que hay seguro Las 24 horas En manejar Venden 24 horas No tranquilo Vamos con comerciales normales En manejar Especialmente En la Glorieta El Parque San Francisco Lo cierto Usted debe llamar A ese número telefónico Para saber si en Piedecuesta Se lo venden En Girón Se lo venden En Florida Se lo venden A cualquier hora Porque hay personas Que se les venció El seguro A las 12 de la noche Y mañana Tienen que salir temprano A las 6 de la mañana Y resulta Que los pesca en un reteno Los pesca la policía Y ténganle Y movilizan la moto Entonces es mejor Que lo compren Seguro Manear ¿Y quién otro? Por Plas Donde usted compra Los cascos Los chalecos Los accesorios Para la moto Y motociclista Por Plas Chipichapa Y Santanderiana De cascos Digan que dar de parte Impacto de José Velázquez Dos al pecho Y un arribo Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Boxer ZT100 La que no le gusta La gasolina En Motos y Motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Piedecuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 48 808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo Del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su ruín personal La esquina de los cascos En Bucaramanga Y cuáles son las placas de la moto Porque no aparecen Escucha el audio que me acaba de llegar Cariño ¿Cuál es el autor de la moto? bueno, vamos ya, aquí estamos en la represa hidrosogamoso yo estoy de acuerdo con lo que hacen los policías y lo que hace el ejército lo que no estoy de acuerdo es que no están patrullando de noche patrullan de día y le quitan los tramayos, le quitan las herramientas de pesca con las que están sacando pescaditos pequeñitos y no están haciendo las cosas bien y los pescadores dicen que no, que es que los quieren dejar morir de hambre, que los quieren sacar de la represa sí, sáquenlos de la represa si no hacen las cosas bien ah, entonces ellos ahora dicen que sembraron no sé cuántos alevinos 15 mil alevinos o sea, 15 mil semillas de pescaditos pescaditos pequeños para que se conviertan en grandes y que la policía los está persiguiendo, que no les deja trabajar que la corporación autónoma de Santander tampoco, no, duro y señor comandante del batallón Luciano de Luger creo que es Luciano de Luger de San Vicente de Chucurí sí, que es el que le corresponde patrullar la represa hidrosogamoso para eso le dieron lanchas para eso el ejercito tiene para que patrulle de noche la represa y ojalá oscuras y con motores eléctricos no motores de fuera de borda para que no los escuchen los pescadores porque hay pescadores que están pescando de noche sacando el pescado pequeñitico muertos de hambre los tipos y no dejan crecer las especies para que todos coman sino que quieren es arrasar con lo que hay y hoy dijeron que ay, que no, que pobrecito es que mire y la señora que no sabe ni hablar dice no queden que babosa de lo que dice míre, la di mejor conservar los recursos naturales que les ofrece la represa de hidrosogamoso son la prenda de garantía para que estos pescadores conserve el único oficio que aprendieron en su vida por eso esta siembra de 15 mil alevinos es para esta comunidad devolver el favor a la naturaleza de los favores recibidos estamos utilizando estamos utilizando un material de pesca que según para las autoridades es ilegal y ellos nos ofrecen un material de pesca que no nos da ningún recurso o que no nos da ningún beneficio para nuestras familias desafortunadamente este esfuerzo encuentra sus obstáculos con las autoridades poseeros de este gremio de pescadores denuncian que son perseguidos por la policía y funcionarios de la autoridad nacional de acuicultura quienes les decomisan sus herramientas de trabajo queremos de que nos dejen de perseguir porque nosotros realmente estamos desarrollando lo que sabemos hacer pescar nos quitan el material y ese material a nosotros nos cuesta mucho dinero digamos para aquel que es de bajos recursos nosotros como de bajos recursos que no tenemos como obtenerlo un liso normal nos cuesta a nosotros en promedio de 300 mil 400 mil pesos aunque las autoridades hacen un acompañamiento a estas actividades reiteran que el uso de redes como el trasmayo utilizado por estos pescadores no está permitido para este oficio ellos han solicitado los respectivos permisos pero pues la CAS les ha enviado estas solicitudes a la UNAT que es la autoridad competente para estos casos representantes de la asociación de pescadores consideran que las persecuciones tienen como objetivo sacarlos de la represa de hidrosogamoso lo que están evitando es que los pescadores hagan una siembra de alevinos porque es que los que sembramos cosechamos a UNAT debería valorar el esfuerzo que están haciendo los pescadores porque están haciendo actividades inclusive de sus propios recursos son personas que no tienen recursos viven de la pesca y han hecho actividades diferentes para poder recoger los recursos para comprar los alevinos para sembrarlos a la represa las autoridades que controlan la pesca en Colombia mediante un comunicado a la asociación de pescadores del tablazo anunciaron que la siembra de alevinos en esta represa de hidrosogamoso es ilegal siembra si es cierto es ilegal porque los pescadores se ponen de pronto a sembrar un pez que sí que efectivamente que es muy bueno y reproduce grande pero resulta que los biólogos dicen que esa especie de pez puede acabar con las otras especies en el tibajo con el ecosistema ellos son los que saben los biólogos no los pescadores entonces a los pescadores sigan decomisándole los tramayos las redes de pesca ilegales porque no pueden matar el hambre hoy pero quedar con el hambre mañana para siempre o los hijos y la represa y los hogamosos sin pescado no señor yo estoy de acuerdo con la autoridad ambiental saludos para juan carlos cárdenas en la isla margarita alfieri sierra y también para el señor felix gonzález organizadores del latinoamerican biker festival en la isla margarita también saludo para mi amigo el profesor edwin peñuela que vive su familia vive ahí en el diamante 2 nos está sintonizando saludo también para mi amigo elberto hernández más conocido como satélite que a esta vez está la sintonía Alberto Hernández para los amigos de carbonileña en carbonileña que podemos comer rico miren a ver los fines de semana domingo sábado hay platos típicos en carbonileña en carbonileña terraza bar en girón en la entrada del poblado espectacular ese sitio que sitio tan bonito la terraza de noche de noche los hoteles los sábados los domingos que delicia ir allá además de lunes a sábado hay combos de mediodía pero solo en carbonileña parque turbay hoy yo me comí una deliciosa deliciosa chuleta de cerdo espectacular riquísima me la dieron con sopa con papa la francesa con ensalada yo pedí que me dieran arepa limonada de panela muy rico también había hamburguesas gente comiendo hamburguesas al mediodía hamburguesas de 11 de 13 de 9 depende la que usted quiera depende del hambre también porque todas las hamburguesas son muy grandes no son mini hamburguesas o con carne de cachete carne de pata de vaca no son hamburguesas hechas con un pedazote inmenso media libra de carne de resi de cerdo mezclada al carbón deliciosas hamburguesas en carbonileña también la bandeja típica la bandeja paisa el lavaplato el sacoche trifásico en carbonileña parque turbay y carbonileña del poblado carbonileña terraza bar saludos ah perdón quiero saludar esta hora al teniente meneses clina meneses de la red de apoyo el sargento jaimes que también nos están sintonizando al mayor miguel herrera al gato félix félix francisco rueda también nos está sintonizando también a ricardo olarte de bistron a mi amigo alfredo barrera de tele oriente alfredo saludo motero mi hermano a mi amigo agustín ayala de la parabólica cable éxito en el norte de bucaramanga a manuel de san antonio del táchira fabian enrique contreras que está en la sintonía uriel guardo márquez jose luis querés que también nos está sintonizando que otra cosa que otra cosa bueno aquí hay más a laurita hernández que dice que hay que buscar las placas de la moto de ese tipo claro que sí seguro porque a los ratas aquí le damos duro y hay que denunciarlo para que no sigan haciendo de las suyas o algún familiar o amigo cercano que tenga situación difícil no vaya a caer en manos de esos delincuentes seguimos en pie de cuesta esta otra rata mire lo que le pasó pasemos la imagen esta rata en pie de cuesta es el que está sindicado por toda la comunidad de que roba los espejos de la moto roba los tanques las tapas de los tanques de los carros roba también las direccionales de la moto mejor dicho el tipo se roba lo que sea roba espejos de los carros roba hasta las cascareritos porque para marihuana y para lo que sea le goy y cuando lo pilló el dueño de un carro un maestro un maestro de lucha libre lo pilló esta rata le salió con un cuchillo se enciende el maestro que un maestro de artes marciales mixtas que no sabe pelear imagínese usted un sensei lo cogió le dio una mano pero mire como quedó la trompita pobrecito donde le ponía la tetica a la mamá de esta rata sin vergüenza lo cogieron se lo entregó a la policía y si no es porque llega la policía el sensei mata a ese tipo que bien maestro le pasó igual a lo mismo o lo mismo que unos muchachos en Bogotá que fueron a atracar a un abuelito de 65 años con un cuchillo el abuelito se defendió y tenga le dio y le dejó clavo el cuchillo a la espalda a uno de los ñeritos y al tipo al profesor de artes marciales que tal no como es la justicia lo metieron a la cárcel los chinos lo mandaron para la casa que tal y eran los que iban a atracar al viejito ay señor usted necesita comprar el seguro porque de pronto se le vence a las 12 de la noche cualquier día tenga este teléfono a mano 683-2500 del grupo manejar o vaya a cualquiera de los sucursales que es el seguro original las 24 horas también se lo financian si usted necesita también que sacar la licencia de conducir el pase para conducir carro camión tractomula o automóvil o taxi téngalo a la mano solamente le vale 600 mil pesos en otras partes le vale un millón millón doscientos con el curso allí con todo el curso con todo con el CRC los exámenes todo lo tiene el centro médico lo tiene el seguro manejar entonces SOAD original y también licencia llame al 683-2500 tenga ese teléfono siempre en su contacto para cuando alguien le pida el teléfono que necesita que pronto se le perdió el seguro o que necesita comprar el seguro porque se le vence a las 11 a las 12 de la noche de hoy por supuesto por ejemplo y mañana tiene que madrugar y lo pescan en un operativo de tránsito le quitan la motico y en la multa que tienen que pagar la multa es más cara que lo que vale el seguro como 800 mil pesos para dar sin seguro grave ¿no? el alcalde de Bucaramanga presentó el plan de desarrollo para los ciudadanos plan de desarrollo que no va dirigido a construir obras grandes donde se puedan los alcaldes que lo adjudican una obra por ejemplo una obra por decir algo el tercer carril valió casi 800 mil millones de pesos de costo inicial y hoy día vale casi 2 millones de pesos muchísima plata y usted sabe cuánto le queda a un alcalde que adjudica el 20% el 20% de 100 mil millones ¿cuánto es? 2 mil millones de pesos muchísima plata 20 mil millones de pesos perdón muchísima plata muchísima ahora imaginen cuánto se guarda un alcalde entonces el alcalde Rodolfo Fernández dijo no vamos a hacer obras de cemento grandes vamos a construir escuelitas canchas sintéticas vamos a construir comedores infantiles juntas de acción comunal bien bonitas bien arreglados gimnasios al aire libre que la gente tenga donde recrearse que los muchachos tengan donde evitar las drogas y todo utilizar bien el tiempo libre por eso presentó el proyecto de acuerdo hoy ante el consejo de Bucaramanga y debemos estar muy vigilantes yo les voy a estar diciendo aquí cuáles son los concejales que me han hablado porque yo voy a ir a todas las sesiones de donde se está aprobando el plan de desarrollo donde se está estudiando y donde tienen que aprobar el plan de desarrollo y si no lo prueban los concejales pues el alcalde lo asumirá por decreto porque la ley lo dice así la ley se lo permite el alcalde y los ciudadanos le vamos a firmar al alcalde si no lo aprueban los concejales y se lo aprobamos nosotros los ciudadanos y yo le voy a mostrar todas las cochinadas y los concejales cochinos que están arreches y critican el plan de desarrollo del alcalde porque el alcalde no le dio la mordida a ellos al CVE como yo una de las inversiones más ambiciosas que tiene proyectado el gobierno municipal es el espacio público con una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos la red de espacio público alrededor de 150 mil y otros proyectos complementarios como el gran bosque de los cerros orientales y el parque de la escarpa occidental o el parque metropolitano del norte o el parque de la esperanza en el norte un nuevo espacio público para la ciudad en temas de movilidad se dio a conocer la construcción de 20 kilómetros de ciclorruta para disminuir la congestión vial por otra parte el funcionario habló de la tan sonada promesa de las 20 mil viviendas del ingeniero Rodolfo Hernández esos 20 mil hogares como es el modelo nosotros no creemos en el modelo de vivienda gratuita se ha dicho desde el comienzo defendemos un modelo de planificar el suelo de apoyar a las familias que requieren vivienda el acceso al suelo para que ellas mismas puedan construir comprar su predio construir su vivienda siguiendo estándares buenos estándares de diseño que va a hacer el gobierno va a aportar los prototipos de vivienda va a aportar el diseño del urbanismo y el diseño de las viviendas otro de los proyectos polémicos de este gobierno es la conexión entre la comuna 12 y 14 con los cerros orientales y el parque La Flora de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del motis y ahora carbón y leña engañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 motos y motos te invitan a hacer realizar el sueño de comprar un moto en motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KPM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana dos al pecho y uno arriba seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo para los amigos de Puerto Marino los que quieran todos los días cazuelas desde las 9 de la mañana cazuela de mariscos cazuela mixta además cócteles de marisco delicioso la super bomba cóctel de camarones pescado de mar salmón trucha pescado de río también en donde en Puerto Marino Puerto Marino queda en la carrera 22 con Boulevard Santander una cuadra arriba de la glorieta del parque de San Francisco o más arriba Boulevard Santander tres cuadras más arriba de la glorieta del parque de San Francisco ahí está Puerto Marino delicioso la cazuela cuando un pobre tenía la oportunidad de comerse una deliciosa cazuela de mariscos hay cazuelas de 5 mil y cazuelas de 8 mil pesos la más grande entonces delicioso un pobre no se podía comer una cazuela porque las cazuelas en un restaurante valen 30 40 mil pesos y allí una cazuela más rica o igual de rica a las que vienen en esos restaurantes finos tan baratos con pataconcito con arroz de coco qué delicia Puerto Marino yo voy a almorzar allá los domingos muy rico si usted necesita un buen técnico de motos de carros perdón de cajas hidráulicas de cajas mecánicas para que le asincronice el carro para que lo ponga bien porque está consumiendo mucha gasolina o de pronto el carro póngame esta o de pronto el carro está lo va a llevar póngame esta cámara está en revisión técnico mecánica usted necesita llevarlo usted debe llamar al señor Elliot Alvarado técnico automotriz yo lo recomiendo es una persona de absoluta confianza llámelo dígale yo tengo este problema le cubre el carro y usted me lo puede arreglar 317 684 4508 repito 317 684 4508 Elliot Alvarado técnico automotriz bueno vamos con la nota y después vamos con lo de motos y motos y solo motos las lluvias han afectado las vías las carreteras de Curos a Málaga mejor dicho pobre gente de García Rovira le aparece la carretera pavimentada y voten por todos los políticos hasta votaron por el rata y Juan Moreno Rojas que fue alcalde de Bucaramanga y está condenado por corrupción es rata o sea yo no le puedo no puedo decirle otra cosa porque ya está condenado eso es cierto y la vía San Gil Charalá también está bañada está mal y otra vía es de Río Negro Santa Cruz de la Colina está en malas condiciones en esta fotografía se observa la magnitud del derrumbe de rocas que afecta la movilidad entre Bucaramanga y los municipios de la provincia de García Rovira al oriente de Santander primero vía Curos Málaga donde ayer se presentó un desprendimiento de roca de un volumen bastante considerable que obstruyó la banca de la vida y que dejó por varias horas cerrado el tráfico vehicular recuperando ya su transitabilidad por un carril y con una restricción manifestó el funcionario que otra vía afectada por las lluvias en la que comunica San Gil con Charalá tuvimos cerca de unos 60 derrumbes en puntos diferentes esta es una vía que está en construcción y que de alguna manera también fueron atendidos de forma inmediata por la firma contratista por las lluvias y los deslizamientos sobre las vías en Santander el funcionario recomendó a los conductores tener precaución sobre estos sectores hay que tener muchísimo cuidado de circular sobre todo cuando esté lloviendo cuando esté cayendo agua considerablemente puesto que son taludes que contienen grandes proporciones de roca y que esta roca siempre desprenden y caen sobre la vía la vía que comunica Río Negro con Santa Cruz de la Colina también está afectada por derrumbes de tierra a causa de las lluvias ve grábelas y eso que hasta ahora está empezando falta el invierno duro todavía si usted necesita comprar repuestos de motos cómprelos pero repuestos originales porque su moto vale una plata su moto usted no le puede meter un repuesto chiviado por eso cómprelo donde se lo vendan confiadamente que es original y sea más barato que en el concesionario cómprelo para en motos y motos carrera 21 calle 41 o en almacén C motos en avenida quebrada seca carrera 13 repuestos originales accesorios para AKT para Yamaha para Auteco para Kawasaki para Honda para Suzuki la que usted necesite en almacén C motos en avenida quebrada seca carrera 13 y almacén solo motos en la carrera 21 calle 41 esquina también no se les olvide que este fin de semana en carbón y leña hay bandeja paisa asados al carbón chuleta de cerdo lomito de cerdo pincho las comidas rápidas son el carbón deliciosas el choripapa mixto la hamburguesa de la casa la hamburguesa extrema la hamburguesa colombia también el perro americano lo que usted quiera comer y si es a la hora de almorzar pues almuerzo riquísimo con los platos típicos como bandeja paisa los domingos en carbón y leña parque turbay este es el tancoche trifásico y en carbón y leña terraza barren girón las fiestas especiales celebreras también con carbón y leña 315-434-8821 para que se pare usted el pedido y haga separar la mesa y que se la adornen se la decoren bien seguimos mire yo soy motociclista yo no soy como es que dice como es que dice la publicidad la número 13 Fabián perdón este Yadir la número 13 soy motociclista no tu próxima víctima deja el celular porque algunos conductores de carros están manejando y están chateando algunos conductores de carros se les olvida que ellos no solo van en la vía sino que van peatones que van niños que van motociclistas también por esa razón los invitamos a que dejen el celular y le presten le presten atención a Navidad soy un motociclista no tu próxima víctima deja el celular y abre tus ojos seguimos en Pidecuesta el coronel Raúl Pico como subcomandante de la policía metropolitana dijo que hay una finca donde las están alquilando para que los muchachos menores de edad consuman trago consuman pepas consuman vicio van a sancionar a los dueños de esas fincas el balance de los cuatro primeros meses del nuevo gobierno de Pidecuesta ha sido altamente favorable en materia de seguridad gracias al trabajo integrado de las autoridades y los permanentes controles que se ejercen en todos los rincones del municipio podemos decirte que se han articulado acciones bien importantes para el control ciudadano dentro de ellos cabe destacar los últimos operativos que tienen que ver en el tema de la elección de la Junta de Acción Comunal donde afortunadamente no hubo ninguna situación puntual que lamentar y de la misma manera hay unos planes especiales para el control social a través del apoyo de grupos especiales como es el grupo Cobra que de la ciudad de Bucaramanga va a estar apoyando acá los diferentes barrios del municipio de Pidecuesta sin embargo un consejo de seguridad dejó ver la preocupación que existe por la realización de fiestas clandestinas en algunas fincas inclusive con presencia de menores que estarían siendo inducidos a la droga y la prostitución en algunos casos estas fiestas se desarrollan sin ningún tipo de permiso pueden también darse casos de asistencia de menores de edad y la responsabilidad de las autoridades como se está haciendo es persuadir a quienes arrienden estas fincas para esos eventos fiestas que inducen a nuestros jóvenes al consumo de droga y a la prostitución eso sí vamos a ser muy estrictos muy reiterativos en que en Pidecuesta no vamos a permitir ningún tipo de fiesta que vaya en contra de la calidad de vida de los pidecuestanos y que vaya en contra de los derechos de nuestros niños y de nuestros jóvenes bueno bien por el alcalde Dani Ramírez bien por el coronel Raúl Pico señoras y señores espero que vayan a la iglesia que oren mucho por mí hay muchas amenazas especialmente de ciertos sujetos que no les gusta como yo les hablo y como les muestro la cara a los ratas y políticos que no les gusta concejales que no les gusta como yo hablo pero vamos a seguir hablando Dios me da la valentía con la oración que ustedes me dan por a mí con la direct producción general de Álvaro Angarita la producción periodística de Juliana Calderón Brian Galindo también en las cámaras Caled en el sonido y Yadir Moreno en la el control de switcher de emisión José Velázquez Pereira el defensor de los motociclistas les desea muchas bendiciones el fin de semana y saludo motero dos al pecho y uno arriba aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene cena de